Una nueva jornada de Viernes al Barrio se ha establecido para este 12 de octubre. Los beneficiados serán el sector de Ángel Felipe Sarasti, Jorge Lézer Gaitán y Benjamín Herrera. La Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Aseguramiento, conjuntamente con Salud Pública, estamos realizando lo que es Viernes al Barrio. Para esta ocasión se han sumado otras entidades como es la Oficina de CISBEN, Estratificación, la Oficina de Protección al Consumidor y Jóvenes en Acción. Mañana vamos a estar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ubicados en el Polideportivo del Barrio Benjamín Herrera. La invitación a que toda la comunidad que no tenga carné de salud, que necesite hacer movilidad, portabilidad, traslados de EPS, lo puede hacer a través de nosotros, los que tengan quejas, peticiones, reclamos o sugerencias, también vamos a estar atendiendo. Y lo que hace referencia al registro, localización y caracterización de personas con discapacidad. La Secretaría de Salud apoya las jornadas de Viernes al Barrio, llevando las oficinas a la comunidad. Este viernes estarán desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en jornada continua en el Polideportivo del Barrio Benjamín Herrera.